Música Empezará con un cuádrupletón Uy, muy bien Doble axel Triple lutz Ahora parece más tranquilo, más entonado Música 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 Muy bien, muy bien Se ha quedado sin velocidad ahí al tercero Música 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 Doble axel, doble axel Música 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 ...potencial físico para dejar para la parte final las secuencias de pasos y las piruetas. Y él intercambia muchas veces esas posiciones. Este ha sido el cuádruple Toulouse. Le ha faltado algo de giro. Ha caído muy, muy justo, pero ha sacado el cuádruple de adelante. El Shalkov. Aquí se ha quedado justo también. Ha caído justo en la parte de adelante de él. De la sierra, de la cuchilla. Triple Salkov, triple Toulouse, triple loop. Y al final por los pelos. Décimo cuarto. Ayer Kevin Van den Perren seguramente con más aspiraciones y más emoción. En sus pretensiones. Coreógrafo, Yuri Gureyko. Silvi Derrique, su entrenadora. El año pasado sexto. Ha pasado lo mismo a Kevin Van den Perren este año. El año que también hace dos años que consiguió la metalla de bronce en el campeonato de Europa. No estuvo en el Mundial lesionado. Va de manera alternando una competición. Pues a la espera de noticias, a la espera de su nota. Está el momento de las notas más altas en técnica. Nos ha aportado los 77,89 de Mistén. Y los componentes también, 65. Lutai ha estado cerca, 75 en técnica y 61 en componentes. 64 en técnicas, 63 en presentación, más equiparadas. 128 puntos. Va a la tercera posición. Ahora mismo Kevin Van den Perren con 198. Sigue Tenisten en primer lugar con 211 puntos, que ese es el punto a batir ahora. En este último grupo, Takairo Mura, uno de los tres japoneses. Tenemos un japonés por grupo. En este grupo dos, Takairo Mura, que ayer acabó decimotercero. El su debut. Continador de 18 años. Recién cumplidos en el mes de febrero. Primer mundial, medalla de bronce en su país. No ha estado ni siquiera en el torneo de los cuatro. Vamos a ver cómo se desenvuelve en este, en esta su primera final. Empieza con un triple axel, triple toe loop. Muy bien. Triple looch, doble toe loop. Muy bien, salta muy bien, ¿eh? Con mucha facilidad, ¿no? Parece que le guste demasiado. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! Y va. Pasado. Completamente no ha podido controlar el salto. ¡Gracias! 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 aquí estoy un poco más cansado doble axel, doble toe loop doble toe loop en vez hatches 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 4 3 4 3 4 ¡Gracias por ver el video! En la medida que han pasado los 4 minutos y medio del programa se ha ido desinflando, pero lógicamente es un programa exigente. 4 minutos y medio, como les decía, no pasa. Pasar de junior a senior no es fácil. Las exigencias no son las mismas. Aquí te piden 100%. Estás buscando una posición, una plaza para los Juegos Olímpicos. Ya las tienen, ya las tienen porque prácticamente los 24 que se clasificaban para la final obtenían plaza para los Juegos. Luego puede haber una repesca que suele ocurrir siempre con la Golden Spin o el Memorial Surfer, alguno de los que se disputan en medio octubre. Suele haber siempre una segunda oportunidad para aquellos que no se han clasificado de obtener... Suele haber un par de plazas o tres disponibles. Ha empezado poderosísimo. El inicio, el primer minuto ha sido tremendo con el triple-triple, pero además muy bien ejecutados. Aquí ya se le notó un poquitín más cansado. El cuerpo ya se resentía de todo el esfuerzo. Saludos también para los de casa. Estos patinadores tienen una diferencia horaria también considerable. Pues todo lo que venga en este Mundial es bien recibido porque es su primera toma de contacto con esta competición. Décimo tercera posición. Esto es de programa corto ayer y como tengan las referencias, para que las tengan más o menos en la técnica. 77 ha sido la más valorada. Y en componente 65. En técnica le dan 65. Y en presentación vamos en los componentes 60. Le quitan un punto. 124 con 62. Cuarta plaza para él. Cuarta plaza para Takaito Mura. El primero de los tres japoneses que van a pasar en esta final. Se han metido los tres. Así que hasta aquí hemos llegado a la mitad de la competición. Ahí tienen Dennis Ten impecable. El cazaco primero. Andrei Lutai segundo. Kevin Van den Perra en tercero con una diferencia ya considerable de puntos. Muy bajo de los 200. Takaito Mura cuarto. Jeremy Ten quinto. Sulte sexto. Javier Fernández séptimo. Perston, Urbas, Kowalewski, Domanski y Maz y Pura en la décima posición momentáneamente. Esto significa que Javier Fernández 6-12. 19 terminará. Décimo noveno. Si alguno de los que quedan por salir, que son los 12 mejores después del programa corto, no tiene ningún error de bulto. Pero bueno, aquí detienen las imágenes, la repetición de su programa. Y en cuanto acaben estas imágenes van a tener la oportunidad de ver el programa completo. Estas son las mejores imágenes de la competición hasta ahora. Van a arreglar el hielo. En cuanto acaben estas imágenes van a tener la oportunidad de ver, como les digo, el programa íntegro de Javier Fernández, que es el que ha abierto esta final. Este es el momento en el que Nicolai Morozov está dándole las últimas inscripciones a Javier Fernández. Este es el momento en el que va a empezar su programa libre en esta final. Es la primera vez que se mete en una final de un Mundial en las intentonas que ha hecho en los últimos años. No había conseguido meterse, pero la mejoría de este muchacho de 17 años en el último año ha sido excepcional. Trigésimo quinto hace dos años, trigésimo ahora y vigésimo después del programa corto de ayer. Ha conseguido una plaza para los Juegos de Vancouver. Y vamos a ver si es capaz de remontar alguna posición hoy con respecto a esa viejísima plaza, porque desde luego él tiene capacidad para más. Triple Axel. Triple Lutz. Parece más tranquilo ahora. Triple Axel. Double Toe Loop. Double Toe Loop. Double Toe Loop. Double Toe Loop. Bien, la combinación. Triple Flip. Double Toe Loop. Double Toe Loop. Triple Shalkov. Triple Flip. Double Toe Loop. Triple Toe Loop. Triple Toe Loop. Triple Toe Loop. Double Toe Loop. Triple Toe Loop. Cu suspension. 鬼 Ho Hai,ynchron lose它. Triple Toe Loop. Gracias por ver el video. Bueno, muy bien. Pues está satisfecho, un pequeño desequilibrio en la última combinación de saltos, el triple top loop y el doble axel. La recepción del triple top loop no ha sido demasiado buena y eso le han pedido hacer mejor ese encadenamiento de saltos. Pero bueno, no ha estado mal. Un poco nervioso yo creo al principio con el triple axel que es especialidad de la casa, que siempre se ha caracterizado por tener un triple axel fabuloso, envidiado por algunos patinadores. Y el primero yo no sé si, atenazado por los nervios, le ha costado un poco más. Pero bueno, ha salvado mejor. Yo creo que ha patinado bastante mejor que ayer en el programa corto, en donde estaba muy preocupado, serio. Y hoy ha ido con más fluidez. Lo he encontrado yo más cómodo compitiendo. Cómo cae bien con el filo externo para hacer ese triple axel doble top loop. Yo creo que hoy bastante mejor. Fíjense cómo fija y cómo cambia de filo en esa combinación de piruetas. El cambio de pie se ha modificado un poco la posición, pero fíjense qué bien, cómo no se desplaza, se queda en el mismo punto. Eso es magnífico. Qué bien ha deslizado en estos dos. Muy bien, triple flip, doble top loop ha sido este. Y ha ido magnífico en esa combinación. Y Morozov, pendiente. Gloria Estefanel, la vicepresidenta de la Federación Española de Deportes de Hielo. Bueno, muy bien, muy bien. Hoy mucho mejor. ¡Besitos, Laura también! Jordi, besitos para ti también. Por lo menos en la categoría masculina ya tenemos una plaza asegurada. Este año en el europeo tuvo 117 puntos en este mismo programa. Y bueno, pues nada, esperar su nota. Él ha abierto la competición y son 24. Obviamente ahora se va a colocar en primer lugar la referencia con respecto al campeonato de Europa de Javier Fernández en donde acabó un décimo. Fueron 182 puntos. Vamos a ver hoy qué consigue. Porque eso nos va a situar y luego habrá que esperar que pasen todos los patinadores por delante. Va a ser una madrugada larga. 119,80, nueva mejor marca de la temporada y a partir de ahí tenemos una noche larga. Estamos en los momentos previos en el calentamiento del grupo 3 en donde participan los patinadores que quedaron situados entre las séptima y duodécima posiciones después del programa corto. Están Yannick Poncegó, Serbey Poronov, Nobunari Oda, que hemos visto ahora en su caída, Brandon Roth, Jeremy Abbott y Bowen Chipper, de Canadá. Un francés, un ruso, un japonés, un canadiense y dos estadounidenses. Este es Jeremy Abbott, muy preocupado. Yo le veo un poco en este calentamiento y también la impresión que me dio ayer en el programa corto como sobrepasado por las circunstancias. Es un patinador de muy buena clase, buenas maneras, buen patinaje. Pero quizá todavía no ha terminado de encontrar la fortaleza mental necesaria para afrontar una competición de esta categoría, de este nivel. Yannick Poncegó, el francés, un hombre ya bregado en mil batallas, con esa federación francesa que tantos vaivenes y tantos sustos da. Estos patinadores, aquí, en principio, de este grupo, Brandon Roth, Oda, Voronov y Poncegó, son capaces de hacer el cuádruple. Otra cosa es que lo hagan, porque también depende de cómo se vayan encontrando, de cómo vaya desarrollándose el programa, de la sensación que hayan tenido, de la impresión que hayan tenido en estos instantes, justo precisamente a la hora de hacer estos seis minutos de calentamiento, esta toma de contacto. Está la competición al rojo vivo, poco a poco se van dilucidando las competiciones, las posiciones, y, evidentemente, todos vienen a buscar la mejor clasificación posible. Tengan en cuenta que tienen una remuneración los patinadores en función de su clasificación, no solo por esta competición, sino también por la que tienen, a lo largo del año, una especie de listado que hace la Federación Internacional, la ISU, en donde les remuneran en función de la clasificación, y obtienen unos buenos dividendos. El ganador en la categoría individual se llevará 45.000 dólares, 27.000 el segundo, 18.000 el tercero, el cuarto 13.000, el quinto 10.000, sexto 7.000, séptimo 6.000, el octavo 5.000, el noveno 3.500, el décimo un décimo y el dúo décimo 2.000. Unas buenas cantidades de recompensa para la clasificación, así que se pueden imaginar también. Bueno, es una manera de tener a los patinadores dentro de la ISU que no pasen a la categoría profesional y que no dejen descabezado lo que es la competición en sí. Yannick Poncego, predispuesto, ya listo para empezar su programa libre. Ayer, como les decía, acabó un décimo. Ahí está, impecable. No ha salido bien al hacer el triple axel. No. No. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Este es Boronov, entrenado por Alexey Urmanov, campeón olímpico, noveno ayer. Buen programa, vamos a ver también, arranca con un cuádruple. Uy, casi. Uy, casi. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy bien. Muy bien este. Gracias. Gracias. Ahora, más tranquilo. Gracias. 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 Bueno, está claro que va a ser difícil que repita la Séptima Plaza o que la mejore, porque están durísimos los japoneses, los estadounidenses, pero vamos a ver por dónde se decantan los jueces en esta ocasión. Y... 66 en técnica, 63 elementos, con 2,39 puntos. Y bueno, 122 puntos. En general, Andrey Boronov está a noveno. Quedan 6, 7, 8, 9, 10. Acabará a décimo tercero. Ha perdido tres posiciones, por lo tanto. Buena impresión me causó ayer Nagunari Oda después de su suspensión y su castigo por parte de la Federación y su reaparición en la élite. Hice un buen programa, quedó séptimo. Es el mejor situado del grupo. Hace también una combinación de cuádruple-triple. Y ayer se le vio contento. En su primer Mundial fue cuarto, en el segundo fue séptimo y ahora mismo ocupa esa plaza. Muy bien. Cuádruple-triple. Triple-triple-triple-axel. Esta combinación mejor. Triple-sharkov, triple-triple-tour. Monterrey. Música ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Triple, doble, triple! ¡Qué barra! ¡Vaya, recital! ¡Gracias! 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 Vamos, le privaron, o se quedó sin competir durante todo el año pasado, porque le pilló justo en el momento en el que se producía el campeonato de Japón, que es el que determina también como para todos quien conforma el equipo para ir a los torneos. Algo le estaba diciendo Morozov al oído. Ha empezado con un cuádrupleto loop imponente. Cuádruple, triple, nada menos. ¡Gracias! 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 Y vamos a ver cómo aguanta la tensión, porque esto para los dos estadounidenses, que son más jovencitos y más inexpertos, va a ser complicado. Y será actual subcampeón de Estados Unidos. También tiene previsto hacer el cuádruple. ¡Gracias! ¡Uy! ¡Driple Axel, doble toe loop! ¡Muy bien! ¡Triple flip, doble toe loop, doble loop! ¡Muy bien! ¡Driple loop! ¡No! ¡Ha abierto el Axel! ¡Ahora sí! ¡Ahora se ha desquitado! ¡Triple loop, triple toe loop! ¡Gracias! 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 ¡Ay! ¡Gracias! ¡Gracias! Lo ha hecho muy bien Yo creo que más que nada Atenazado por La responsabilidad ¡Gracias! 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 Ahí le tienen A disfrutar ahora Ya se ha acabado la temporada Vamos a ver sus notas. 65 y 65. Se va a la tercera plaza, consigue la mejor puntuación de la temporada. Y este es el hombre que yo ayer vi estaba demasiado preocupado. Bueno, quizás si se soltara un poco la responsabilidad encima, terminaría Jeremy Abbott de competir mejor. 23 años tiene, hizo ayer la décima plaza después del programa corto, es el actual campeón de Estados Unidos. Se adelantó a nada menos que Evan Lissase que se tuvo que retirar ya Johnny Weir. Si ha podido con Johnny Weir, fíjense que cara de preocupación, de concentración lleva. ¡Gracias! 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 Ahora sí. Ahora sí. Antes no de replicarse. Luego no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No he salido mal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno a ver sus notas esta temporada en el torneo de los cuatro continentes ha conseguido 144 puntos en este programa libre 66 en los elementos técnicos 64 en la parte artística está sobre la sexta séptima puntuación únicamente que si tenemos en cuenta el programa libre y sumando al programa corto le sale una puntuación de 202 puntos que han visto que le colocan en la sexta plaza. Así pues se mantiene en primer lugar no bunari y sumando el japonés en segundo lugar el cazaco Dennis Tenney que fíjense de la décimo séptima plaza de momento está segundo lo que significa que quedan seis patinadores por salir de la décimo séptima plaza acabará en la novena el quinceañero Dennis Tenney. También ha hecho una buena remontada ha hecho el tercer programa libre de la noche. Ahí tienen como de momento está décimo tercero Javier Fernández si se meten los seis que es previsible que estos seis figuras Zapate Chan Samuel Contestín Takaiko Kozuka Thomas Berner, Evan Disa se equipará en jugar el gran favorito se metan por delante el español acabaría decimo noveno. Primer patinador español que consigue una plaza para los Juegos Olímpicos. En la categoría femenina tuvimos representación dos veces además y eso fue un hecho el de Marta Andrade el Lille Hammer y el Nagano. Entrenada por Susana Palés por cierto Susana Palés esta noche vamos va a venir a competir va a venir a Madrid a transmitir las dos últimas jornadas la competición femenina y la final de danza y la final femenina en la madrugada del domingo. Ella fue la entrenadora precisamente de Marta Andrade y luego la carencia de patinadores en España tanto en parejas como en danza pues hace que únicamente tengamos representación en las categorías individuales pero en los Juegos Olímpicos hasta ahora solo había vido la participación de Marta Andrade. Bueno están en la pista estos patinadores que van a pelear se lo han puesto bien difícil los anteriores. Aquí va a comenzar Patrick Chan que sale con la tercera posición del programa y luego va a tener que esperar a los dos últimos a Evan Lissasek y Brian Schubert porque el sorteo ha dejado a Brian Schubert en la última posición. Tomás Bernal de esta irregularidad tremenda de este hombre que el año pasado fue campeón de Europa y luego en el mundial hizo un desastre que este año iba primero después del programa corto en el europeo y luego hizo un desastre también el programa libre. Y a que haga igual que Christopher Bersen igual que muchos patinadores el día que haga dos programas buenos en el mismo torneo va a ganar mucho. Lógicamente para el público local este es el gran favorito el estadounidense. Brian Schubert saldrá el último sin una diferencia de dos puntos con Evan Lissasek. El seguimiento quizá casi de manera natural se lo hacen al estadounidense. Pero no me olvidaría yo de Samuel Contestí el italiano. Se lleva un año devolviéndosela a la Federación Francesa lo que le han fastidiado, por no decir otra palabra, la Federación Francesa Samuel Contestí. La de ganas, la de veces que le han invitado a dejar el patinaje, a que se retirara y el RGR constante ha decidido que no lo hacía. Y al final se nacionalizó italiano puesto que su novia es italiana ha admitido lógicamente con los brazos abiertos en la Federación Italiana y les ha dado nada menos que una medalla en el europeo, la de plata por detrás de Brian Schubert. Este es precisamente... Segunda medalla que se distribuye en este campeonato del mundo. Se ha llevado ayer el oro en parejas de nuevo para Alemania. Hoy no puede defender el título el hombre que ganó el título el año pasado. Jeffrey Battle se retiró prácticamente y al inicio de la temporada decidió que ya había patinado bastante. Que se iba a las galas, a las exhibiciones, donde también conseguía una buena remuneración. Sin necesidad de tanto sacrificio. Se va a quedar... Radek Chan, el canadiense. 18 años. Cumplirá 19 el 31 de diciembre. Campeón de Canadá en las dos últimas ediciones. El año pasado, noveno. También campeón del torneo de los cuatro continentes. Se clasificó para la final del Grand Prix. Y va a salir el primero. Se van a quitar del medio, por lo menos, los nervios de estar esperando algo que no le va a pasar a Brian Schubert, que le va a tocar esperar hasta unos 45 minutos aproximadamente. Muy serio. ha ido a un programa absolutamente clásico con Razmaninov parte desde la tercera posición 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 ¡Gracias! 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 Muy bien también Ha tenido fallos pero es un chico que domina tanto y se encuentra tan seguro en la pista Que le ha faltado poquito Es lo que decía, me ha faltado poquito Pero ha habido una combinación de triple axel que quería hacer Que se ha quedado como anita ha hecho triple axel no sé si en ese momento no se acordaba que tenía que hacer el otro salto y se ha clavado clavado pero le ha faltado poquito efectivamente tiene razón él para clavarlo y hacerlo perfecto no ha estado mal y sobre todo lo bueno que tiene este chico por ejemplo en contraposición con Jeremy Abbott es que él tiene una cabeza privilegiada no se arruga y no se viene abajo en ningún momento y sin embargo Jeremy Abbott ya sale aterrorizado preocupado él desde el primer momento sale con una disposición y una vehemencia a la pista que da gusto verle una sensación de poder perfectamente con el programa buena secuencia de pasos aquí aquí al ir a hacer el apoyo con el pie izquierdo es cuando se ha escurrido aún así fíjense la cara de satisfacción no ha estado mal es una disposición a la competición tremenda hijo de inmigrantes chinos chinos 78 fíjense que no tazas 78 en técnicas 76 en presentación supera hasta ahora hasta ahora hasta ahora tenía 160 no ha llegado 155 pero gracias a la tercera posición del programa corto se coloca en primera posición ha superado ya a Nobunari Oda que estaba en la primera posición 237 puntos es lo que tiene y Nobunari Oda tenía 218 si ha ido a la primera posición y ahora a él es el que le toca esperar un poquito hasta que salgan los dos últimos que son los grandes contendientes el estadounidense y el francés y este es el hombre que yo les decía antes que se las debe estar dando todas en la misma mejilla la federación francesa Samuel Contestín apartado desde el año 2005 2006 esa temporada a pesar de conseguir la plaza para la federación francesa a pegar segundo, primero segundo, primero él evidentemente era apartado no era uno de los elegidos para ir a las competiciones importantes europeo o mundial y finalmente ha decidido marcharse a Italia y competir por Italia y a las primeras de cambio subcampeón de Europa y a las primeras de cambio sexto en un mundial lo que no ha tenido Francia con este hombre ni siquiera le ha dado la oportunidad es espectacular triple axel triple axel jugar un año syn que no ha tenido es la ciudad se tengan no ha tenido estén las primeras Gracias. 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 Muy bien. Triple Salcos, doble to blue. Muy bien. Muy bien, Samuel Contestín. No es exactamente el programa que él tiene diseñado, pero desde luego puede estar satisfecho. Una coreografía estupenda, fácilmente comprensible, basada en música del oeste, movimientos. Me recuerda mucho las coreografías que hacía Candeloro, que se leían perfectamente. Gracias. Muy bien. Muy bien para Italia. Y sobre todo, qué ojos han tenido los italianos en acoger bajo su bandera a este hombre que que en tres años la Federación Francesa le ha desestimado permanentemente. Muy buen trabajo el que ha hecho. El italiano. Bárbaro. Está entrenado, como ven, con Peter Brutel, que fue el entrenador de Estefan Lambiel. Ha tenido 144 puntos en esta temporada. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Patrick Chan ha hecho 155, la mejor nota, pero excepcional el trabajo del cazaco. Que de la decimoséptima plaza del programa corto ha pasado a la tercera en la general. Entrenado por Elena Bullanova y Tatiana Tarasova. Estos no dan puntadas en hilo. Y contestí celebrando y la federación italiana encantada. Ya les digo. A ver las notas que tienen. Hasta ahora Patrick Chan con 78 puntos, casi 79 en la técnica y 76 en los componentes. Es el que más nota ha conseguido, un total de 155 únicamente en el programa. Pues él tiene 73 en técnica, 74 en la presentación. 148, no está mal, es la segunda mejor danza libre, perdón, programa libre. La danza es otra cosa. Consigue la mejor nota de la temporada. Y esto le supone por detrás de Patrick Chan. Él estaba sexto después del programa corto, con lo cual sí que hay diferencias, pero está encantado. Está encantado de conseguir esta plaza. Aquí está Kozuka con Sato, el entrenador, el padre de Sato, dándole siempre esa palmadita en la espalda. Le falta un punto de expresión. Todo lo bueno que es saltando. A estos orientales siempre les pasa lo mismo. Son bastantes osetes a la hora de competir. El año pasado fue octavo, ahora está quinto, ha mejorado mucho. No tiene cuádruples, pero sí le falta ese puntito, ese puntito de expresión que le faltan a los orientales y ganaría mucho más. Doble axel, qué manera más rara de empezar con un doble axel. Normalmente, hombre, él no hace cuádruples, pero algún saltito un poco más difícil mejor. Uy, aquí está el triple axel. Triple flip. ¡Gracias! 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 La conexión ha sido así, así nada más. La conexión ha sido así, así nada más. La conexión ha sido así, nada más. Buena combinación final de piruetas, centradas y también, como decía Chan, por los pelos, por muy poco. Por muy poco no ha sido el programa perfecto, pero los saltos, algunos de ellos, ya ha faltado asegurarlos. Ahora ya sonríe, pero durante el programa, ni una vez. Le pasa lo mismo que a los chinos, que son un poco inexpresivos. Lo bueno es que son técnicamente, como les ha pasado muchas veces, sobre todo a las parejas chinas. Fíjense, inmediatamente también se ve la reacción del público, el pabellón, el Apple Center, que de la mañana a la noche, eso que son jornadas de 12 y 13 horas de patinaje, está lleno. Más en esta jornada vespertina, aquí es madrugada en España, pero allí el público está pendiente. Desde las primeras horas de la mañana, aunque sea únicamente competición para calificarse. Más en esta jornada vespertina, ahí se queda parado completamente. No desliza nada, lo suyo sería que deslizara un par de metros. Nobuo Sato. El entrenador. Va a ver las notas. Él ha tenido 158 esta temporada en el trofeo de Rigon Paz. Vamos a ver si llega. Para tener 158 tiene que tener notas por encima de 75 en cada una de las dos valoraciones, la técnica y la artística. 72 y 70, 72 en técnica y 72 en la presentación. No llega a la mejor nota de la temporada, los 153. Se queda a nueve puntos. 142 puntos le sitúan en la tercera posición. En la cuarta posición por seis centésimas por detrás del super fenómeno Kazako. En cuanto al programa, pero sí le va a upar la posibilidad de que estaba dentro de los seis mejores. Y se va a quedar en las primeras plazas. Aquí tenemos a Tomás Werner. A ver qué hace el checo. Que parte desde la cuarta plaza. El año pasado hizo campeón de Europa y decimoquinto en el Mundial. Este año en el europeo primero después del programa corto y la lió bien gorda en el programa libre. Kozuca se ha metido tercero. De momento está Patrick Chan, que era el que les decía yo que iba a tener que esperar a que salieran los dos últimos para ver si finalmente conseguía podio. Samuel Contestí ha adelantado una plaza. A ver si hace el cuadruple. A ver si hace el que les decía yo que iba a tener que esperar a que salieran los dos últimos para que salieran los dos últimos para que salieran los dos últimos para que salieran los dos. A ver si hace el que salieran los dos últimos para que salieran los dos últimos para que salieran los dos. A ver si hace el que salieran los dos. A ver si hace el que salieran los dos. A ver si hace el que salieran los dos. A ver si hace el que salieran los dos. ¡Vamos! Combinación Triple loop Doble loops, doble tow loop Está intentando sacar las combinaciones que no he hecho al principio ¡Gracias! 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 La parte coreográfica, la parte técnica la tiene buena, pero no le han ido bien las cosas al principio con los saltos, las combinaciones de saltos lo ha ido tratando de arreglar, pero es otro programa que también se le ha venido abajo. A medida que ha avanzado a los cuatro minutos y medio ha ido poco a poco perdiendo la energía. No ha sido lo del europeo, ni mucho menos, pero vamos, tenía que estar al 100%. Se nota que tiene la escuela de Michael Foot, que entrena con Carolina Kostner. Tienen los mismos movimientos, las mismas maneras, la misma expresión. Y aparte es un chico muy guapote, así que... Lo tiene todo. Ayer ya se llevó dos con el programa Thomas, ya tiene para el salóncito, cuatro cojinos. Dos con su nombre, además, escrito en checo, con los acentos en checo también. Ahí está Michael Foot, de verdad, no me extraña, una colleja. Dos. Se ha comido por lo menos dos combinaciones de saltos. El cuádrupletón lube inicial lo ha sustituido por un triple, triple, triple. ¿Por qué? Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Vamos! No me extraña. Eso. Él mismo lo dice, ha estado cerca, que ha atrasado, sin duda, no tiene nada que ver con lo del europeo ni con lo del mundial del año pasado. Va a estar más entonado, pero no va a llegar. 75 y 76, fíjense, 75 en técnica, 76, son unas supernotas ya, que eso le va a colocar más o menos sobre la cuarta posición en el programa libre. Consigue la mejor nota, pero ahora está lamentándose, no me extraña, está lamentándose de la oportunidad perdida. 231, con 71, se va detrás de Patrick Chan, manda a Samuel Contestia a la tercera posición, y el programa de Patrick Chan ha sido espectacular. Pero ahora es cuando empieza lo gordo, ahora es cuando llegan los dos que pueden modificar esas primeras posiciones. Patrick Chan, de momento, el canadiense, ya se ha asegurado el bronce. Quedan dos patinadores, aquí tienen al de la casa, a Evan Isaset, que ayer fue segundo y va a cerrar Brian Juer. Este hombre no tiene cuádruples, pero sí tiene un buen programa, un programa que este año le ha permitido hacerse con la segunda posición en el torneo de los cuatro continentes. No participó por lesión en el campeonato de su país, así tienen, como ven las cosas, 237, 231, 226. Se va con la Rapsodium Blue de Gershwin, la misma música que utilizó Ilia Kulik en el programa libre de Nagano. Nagano. Muy bien, cómo desluza, qué diferencia. Triple Lutz, triple Torluc. Muy delgado el encuentro. Triple Axel. Triple Salcó. ¡Gracias! 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 Triple flip, doble toe loop, doble loop. Va por todas. Triple loop, doble loop, doble loop, doble loop. Apenas se ha movido en el cambio de pie. Se va a asegurar de momento la tercera medalla de plata de su carrera en un mundial. A las dos que ya tiene. Fíjense el público ya. Antes de terminar está ya en pie. ¿Cuántas veces habrá soñado esto? Bueno, Evan Lissasek, un programa como el que ha hecho, impecable. No como más o menos se lo ha estado haciendo, sino muy bien sacado, con una sensación de que puede con él. El de que triples, dobles, combinaciones de tres saltos, de dos, da lo mismo, los pasos, la secuencia, las piruetas. Da exactamente lo mismo a lo que le pusieron hoy por delante porque lo iba a sacar todo. En casa, con el pabellón hasta la bandera, yo me imagino que esto es lo que todo patinador o deportista sueña alguna vez. La segunda posición del programa corto le va a ayudar ahora a adelantar a Pati Chang, que también ha estado muy, muy bien. Y le va a asegurar de momento su tercera medalla de plata a Spensas y a falta de lo que haga Brian Ruber. Y recuerden que entre los dos patinadores solo había dos puntos de diferencia, así que cualquier cosa puede pasar. 82,70 de Lissasek, 84, vamos, un punto 1,7, menos de dos puntos. Pero fíjense la diferencia, por ejemplo, con Thomas Werner, cómo se resuelve los saltos. Evan Lissasek, con diferencia de elasticidad, de colocación del cuerpo, ahí es donde ha picado un poco más, además ha saltado bastante hielo. No se lo creía, ni se lo creen. Pues aquí la tienen. Pues fíjense que notas, 80 y 79. ¡Tremendo! Se va a ir a la primera plaza. Se va a ir a la primera plaza. Y se asegura la plata. A falta de... Yo no me gustaría estar en las manos, en el cuerpo ahora mismo de... 242 necesita. ¡Qué barbaridad! ¡Madre mía! Y tiene 84,40. A ver cuánto necesita para igualar. 242,23. Tiene que hacer... Vamos, suele hacer dos cuádruples en su programa. A diferencia de Balizasek, no ha hecho ninguno. Necesita 157 puntos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Pues empieza bien también ¡Uy! 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 ¿Qué? ¡Uy! Está más centrado ahora, desde luego. Y Peluk. Y una segunda parte del programa muy buena. Triple Axel. Lo que menos necesitaba era un punto de deducción por una caída. Le puede haber costado el título. Le puede haber costado el título. Le puede haber costado el título. La recepción de ese último salto y el punto que ha perdido ahí. Se tira de los pelos y no es para menos. Ay, que lo tenía todo en la mano. Ha acusado también la tensión. Y veis así que estaba viendo entre bambarinas la competición. Yo había calculado que le faltaban 157 puntos para igualar. Pero vamos a ver. Porque ese punto que ha perdido lo va a echar de menos, seguramente. Pero, como el respirar. El que ha diseñado la camiseta, vamos, el traje. Él empieza siempre con un cuádruple top loop. Luego suele tener un cuádruple salto también, pero ha preferido ser un poco más conservador. Perfecto el cuádruple. Fíjense la posición del triple axel. Aquí cae con la cuchilla. Vamos con la parte de delante de la sierra. La recepción de los saltos, en comparación con Lisa Seck, ha sido mejor la de Lisa Seck, sin duda. Y aquí está. Una de las recepciones defectuosas no ha sido la caída. Aquí la ha salvado por los pelos. Pero ya en la parte final, a 15-20 segundos de acabar. Aquí. Madre mía, lo que está pasando por su cabeza ahora. Bueno. Yo creo que se da por vencido él. Pero necesita una supernota. Necesita 157 puntos. 157,84 me salían. Y tiene 151. Nada. Se le ha ido el título. Se le ha ido el título y se queda en Estados Unidos el título en las manos de Evan Lisa Seck. Con esta nota vamos a ver dónde se va la tercera plaza. Los dos americanos, estadounidenses y canadienses, se quedan en la primera y segunda plaza. Así que Evan Lisa Seck a su colección de medallas mundialistas, a las dos patas que tiene, le suma el oro ya finalmente. Y se proclama nuevo campeón del mundo. Patrick Chan, el canadiense, que lo ha tenido muy cerca también. Se lleva la plata. Y finalmente, Brian Joubert, con una mala sombra impresionante, se va a la tercera posición. Aquí tienen la clasificación final, Evan Lisa Seck. Primero, Patrick Chan. Segundo, medalla de bronce, Brian Joubert. Cuarto, Thomas Werner. Quinto, Samuel Contesté, que para los franceses tiene que ser una faena. El sexto es Kozuka. Séptimo, Oda. Los dos japoneses, como siempre. Dennis Ten, 15 años, de la décimo séptima plaza a la octava. Roth, Lutai, Jeremy Abbott, el tercer estadounidense. El canadiense, Boronov. Kevin Van den Perren, que hoy tampoco ha sido un buen día para él. Takiro Mura, Poncego, Jeremy Ten, Sulstel. Y a partir de ahí tiene que salir Javier Fernández, que ha terminado décimo noveno. Ahí lo tiene. Así que se ha terminado la segunda final de este Campeonato del Mundo. El oro se queda en Estados Unidos para Evan Lisa Seck. Y nosotros a lo largo del día de hoy tendremos oportunidad de ver el programa corto en la categoría femenina, donde sale Sonia Lafuente en el segundo grupo. Y la final de danza. Así que por nuestra parte, muy buenas noches a todos y hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!